Que paso ahora si, aquí su compa Luis otra vez subiendo otro video por ahí, este, ahí mandando un saludo al compa Cayo, este, que le gusta esta canción que se llama, esta deparando al jefe, a ver como sale pues. Está deparando el jefe y lo tenemos que cuidar, recuerda la vez pasada, cuando se puso a tomar, se llevó a una cohesita, a salir de aquel lugar. Las puertas ya se cerraron, va a parar el reventón, conozco muy bien sus manias, esta vez ya se picó, cuando dice esa visita, el señal que amaneció. A variar tiene visita, es su amigo el córner, que está bien acompañado, por la reina que usa a él, para remarca que a la muestra, porque no la va a ser. Vamos hasta la venta del artiguero, por favor. Que se traigan las muchachas, más bonitas, pero ya, la mejor es pa' mi amigo, que me envío a visitar. Y así acaso no la muestra, no la muestra, no la muestra, no la muestra, no la muestra. Se emociona con tu río, y con este, mucho más. Cada vez que se termina, no se cansa de escuchar, lo repite, lo repite, cuando se volquecerá. Ahí estamos viejón, un saludo pa'l callo, dame su video viejón.